Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con visualbasic.net nivel avanzado creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos trabajando con lo que eran las conexiones vamos a conectar aquí nuevamente con proyecto BB2010 y por acá teníamos en la parte de conectar, esto ya no lo estábamos utilizando debido a que no nos está funcionando en el FRM inicio logramos realizar la llamada a Select Usuarios, Consultar Usuarios ok, este Select Usuarios, Consultar Usuarios está aquí en Mantenimiento de Empleados aquí en Mantenimiento de Empleados también tenemos, mira ve, Conectar Lectura Cadena siempre tenemos este Conectar Lectura Cadena entonces lo que vamos a hacer en este video es precisamente resolver el problemita que hay con la parte de la conexión que lo dejamos listo en el video pasado acá en el FRM inicio, el llamado aquí a Select Usuarios y aquí tenemos la cadena de conexión que vamos a utilizar en Mantenimiento de Empleados para sustituir aquí, Conectar Lectura Cadena pegamos bajamos acá a la parte de conectar lectura cadena y pegamos bajamos al otro código conectar lectura cadena te agradezco que me lo hagas llegar por correo, ¿no? de todas maneras, Cibernauta voy a revisar esto con más calma y bueno, si logras conseguir la fallita para que pueda funcionar el Conectar Lectura Cadena te agradezco que me lo hagas llegar por correo, ¿no? para compartirlo con los demás colegas bien vamos a ver a Select País todas las clases, ¿sí? guardamos Select País cerramos cerramos vamos a cerrar también esfera de mi inicio y obviamente conectar Inmersi aquí no, este es un formulario que es pura comunicación con las clases que ya están hechas acá donde precisamente se comunican con los procedimientos almacenados estas clases tengo usuarios y tengo país, perfecto muy bien, entonces vamos a ejecutar vamos a entrar como el administrador recordamos que es ABC123 y ahora vamos a irnos aquí a empleados entonces acá de aquí yo le debería dar en este caso incluir para que él me abriera acá el espacio de nombre a ver dirección Venezuela Venezuela teléfono 58 414 celular 58 412 1 2 3 4 5 6 7 correo javier arroba hotmail 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 vamos a salir y salimos de acá vamos a ver entonces porque no nos está cargando la parte de los combos en qué eso está aquí mi reaccionauta aquí tenemos un problemita parecido a lo que nos pasó con la parte del inicio no es cierto aquí llamamos a select usuarios y llamamos a consultar usuario entonces acá tenemos este procedimiento almacenado lo tenemos mal este data source tenemos que llamar aquí a la clase si la clase sería en este caso es el país un punto y ahora sí le digo consultar país y aquí el data source sería select profesión y punto consultar profesión y guardo ahora sí debería funcionar admin abc abc 1 2 3 ingresamos nicho empleados y que lo tenemos allá incluso se ve en el grid y todo perfecto le vamos a incluir entonces colocamos ayer dirección venezuela teléfono 58 2 9 3 unos cuantos 4 7 4 7 4 correcto celular 58 4 14 varios 7 1 2 3 4 correo javier arroba hotmail punto com y aquí me dice foto puedo grabar directamente me dice debe seleccionar una foto pero aquí foto no me está funcionando así que seguimos corrigiendo pequeñas fallas que están saliendo que son importantes revisarlas en la ejecución entonces ves cibernauta para ir ganando tiempo sustituí aquí el código que estaba en PCB foto PCB foto lo sustituí por BTN foto porque este es el que tiene que abrir entonces son pequeños detallitos que se me fueron pasando a medida que estaba realizando el sistema vamos a ejecutar nuevamente admin abc 1 2 3 entramos y lo primero que vamos a revisar es si él al darle que incluir me abre aquí la foto perfecto ahora sí nos vamos acá al curso de ASP.NET el de Visual Basic avanzado y aquí está Javier ve vamos a ver bueno aquí él no colocó la foto porque de repente porque la foto no tiene el tamaño adecuado aquí tengo Javier y las propiedades aquí la ves 960 por 720 o sea casi toda la pantalla cibernauta esto hay que recortarlo si con un editor te lo prometo para el próximo video que lo voy a recortar pero lo que quiero es ver si funciona Javier Venezuela para seguir corrigiendo en caso de que hayan inconsistencia 1 2 3 4 54 4 14 1 2 3 4 5 6 7 Javier arroba hotmail.com aquí le pongo Venezuela y le pongo desarrollo de sistemas le doy grabar y tengo un error acá en arroba nickname espera arroba nickname contactos insertar espera arroba nickname entonces son los detallitos a los que debemos prestarle atención él me dijo acá que el procedimiento almacenado contactos insertar espera arroba nickname quiere decir que por aquí se me pasó un arroba nickname vamos a ver aquí lo tengo en el orden que es ahora vamos a ver nickname acá 1 2 2 déjame ver nombre contacto dirección contacto teléfono contacto celular contacto email contacto fecha registro foto contacto arroba nickname código país código profesión muy bien es que el nickname no se lo estamos suministrando si eso es lo que pasa el nickname no se lo estamos suministrando por eso es que en el momento de grabar no lo encuentro entonces se supone que el nickname viene desde la parte del inicio vamos a ver aquí en el inicio él tiene aquí el nickname pero nota que luego que pasamos a la aplicación no se me está mostrando el nombre del usuario sino que se me carga frm principal aquí debería tener al usuario x usuario pero este x usuario yo no lo estoy viendo cuando lo ejecuto aquí no veo la barra de estado donde se debería mostrar el usuario si clic botón derecho propiedades ocultar automáticamente la barra de tareas vamos a darle aceptar aplicar y aceptar exactamente ahora si la barra baja vamos a ver yo lo estoy viendo aquí abc 123 y él no me está pasando el usuario cibernaut no me está pasando el usuario bien entonces vamos a dejarlo así en el video número 57 seguiremos corrigiendo las inconsistencias vamos a trabajar entonces con el nombre del usuario que es a la vez el nickname un abrazo y hasta entonces entonces y